El panorama español tras la crisis generada por la COVID en la economía oculta su peor cara en años. Los nuevos ocupados en el sector público, todos interinos y los trabajadores acogidos a ERTE, más de 600.000 en abril, han evitado que el empleo se desangre y alcance cotas peligrosas de paro. Según los datos del Ministerio de Función Pública, hasta ahora en manos de Miquel Iceta, el número de funcionarios creció en el peor año del coronavirus en 112.693 efectivos, pero a costa del aumento de los interinos, más de 120.000, puesto que los funcionarios de carrera se redujeron en 13.649 por la ausencia de oposiciones durante dos ejercicios en un contexto de jubilaciones masivas. Mientras, el sector privado, según el INE, perdió durante el año pasado 468.100 ocupados, mientras el sector público creó 149.400 nuevos empleos, un número muy similar al del boletín estadístico que no tiene en cuenta los ocupados generados en la empresa pública. El empleo precario y en muchos casos irregular, con interinos que pasan décadas en la Administración sin un contrato fijo, se ha convertido en un recurso de las comunidades autónomas para cubrir vacantes, que registran en muchos casos tasas de temporalidad por encima del 30% frente al objetivo del 8%.